Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Y a la par y siguiendo también con esto, desde el municipio están apoyando muchísimo lo que es la huerta familiar. De hecho, 200 personas recientemente se beneficiaron con plantines y bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario también se viene haciendo un trabajo muy intenso. Sí, la verdad que lo que va del año es la tercera vez que estamos entregando esa cantidad de plantines para los hogares, lo que tienen su huerta en sus hogares. Entonces, esos plantines también ya prácticamente son trasplantados y es de gran beneficio para esas familias. Obviamente se trata más de autoconsumo, pero de igual manera es una ayuda importante. Hoy justamente tenemos proyectado con la entidad binacional estar en Arroyo Poná, en donde hay un proyecto de huerta familiar, en donde alrededor de 200 familias van a ser beneficiadas con esta huerta familiar en conjunto con la entidad binacional. Entonces, es un proyecto que es impulsado por la parte social y productiva de la entidad. Entonces, hoy vamos a estar acompañando eso también en Arroyo Poná a las 16 horas, en donde muchas familias van a tener ese beneficio de que se puedan tener una pequeña huerta en su casa. Se le va a armar prácticamente su huerta en su casa con todos los cultivos también que correspondan. Y el proyecto también consiste en que nosotros el día de mañana podamos tener una huerta municipal, una central de donde ahí podamos abastecer siempre a esas familias. Esa es la idea principal que se tiene. Entonces, hoy estamos trabajando fuertemente en lo que es la producción en nuestro municipio de Camburetán. Muchas gracias. Gracias, Luka.